Hoy mi cama esta vacía, por culpa de una andea, el saludo de mi corazón, mala mea. Una vez me enamore, y esa vez sufrí, fue la ultima vez, que yo la vendí. Ya hicimos el sabor, de la traición, y que los besos no son tan besos si no saben amor, y me acostumbré a estar solo, de ni una hasta me enamoro, por eso a ninguna la hago coro, pero contigo cambio todo. Y no es lo que pasa realmente, por mi mente delincuente, que hace rato quiero verte, con puras ganas de comerte. No es lo que pasa realmente, por mi mente delincuente, que hace rato quiero verte, con puras ganas de comerte. Estoy acostumbrado a hacer dinero en la calle, no tengo tiempo para enamorarme, no existe ninguna que pueda llamarme. La atención para que yo quisiera acercarme, a intentar hablarle. Al amor le tengo puras malas, y no sé que me pasa contigo. Estoy confundido, me extraña, que no te quedas como amigo. Al amor le tengo puras malas, y no es que me pasa contigo. Los gantes no se enamoran, pero se me puso a ti, choro cupido. Y no es lo que pasa realmente, por mi mente delincuente, que hace rato quiero verte, con puras ganas de comerte. No es lo que pasa realmente, por mi mente delincuente, que hace rato quiero verte, con puras ganas de comerte. Como quedamos, nadie muere, si hace rato muero por ti. Un bandido a nada le teme, pero a cupido hace rato la verte. Que pa' acá no vuelva a tirar otra flecha, que estoy soltero mami, dalo por hecho. Que no he nacido leal hasta la fecha, por eso a cupido y al amor lo desecho. Pa' qué seguir negando, y negando lo que siento, si te estoy amando, y por eso me da miedo. Y no es lo que pasa realmente, por mi mente delincuente, que hace rato quiero verte, con puras ganas de comerte. No es lo que pasa realmente, por mi mente delincuente, que hace rato quiero verte, con puras ganas de comerte. Alex Fett, tu mago, music, la compañía, la sociedad secreta. Los bandidos.